Finaliza el horario apto para todo público. Bienvenidos a Mejor de Noche con ustedes, el conductor que promete y se olvida, Leo Motero. ¿Cómo promete y me olvido? Buenas noches, señores y señores, bienvenidos a Entre la Patrecia de Nueve. Estoy a Mejor de Noche con ustedes. ¿Cómo promete y me olvido? ¿Qué prometo? Yo no soy político. Bueno, hacete cargo, Leonardo César. Por Dios, por Dios. No, Iveda, Iveda, no se puede hablar, Iveda. Nada, nada. Ay, Iveda, Iveda, que tengo un primo, un primo en Iveda Cruz. Justo hoy que tenía un comentario político para hacer. ¡No! Bueno, está bien, me lo guardo, me lo guardo hasta el lunes. Vestido y vestido, gracias a la mano mágica de Soy Marlu Teresco, Casual Friday. Hoy, espectacular, para este Defendé los 500. A partir de este momento los participantes, los seis, van a jugar por 500.000 pesos en conjunto. Después, al que le caiga la última bola, como lleguemos, jugará por ese importe sobre el final del programa. Éxitos para todos, gracias por estar aquí con nosotros. Arranca defendiendo los 500.000 burbujas y dice... ¡Mi nariz en tu pecera! Bien, vamos a jugar con Alan en primera instancia. ¿Cómo le va, Alan, querido? No hay pista, es todo unificado. Defiende 15.000 por burbuja. ¡Tiempo! A ver... Penélope Cruz. Penélope Cruz, correcto. ¡Vamos! Tienen la burbuja y tienen un ayudín intermedio, tienen más letras en este caso. Buenas noches, Cori. Bienvenida a la Argentina, Defendiendo los 500.000 y dice... Lo que pasa es que no respiré, no lo dejé ni hablar, discúlpeme. No. Prometo y no cumplo. ¿Qué me decís, Marcela? Igual de noche. Escriben cualquier cosa. Yo lo que prometo, lo cumplo. Hay quejas. Siempre. Buah, listo, gracias, Cori. ¿Cuánto va a estar? ¿Siete años? Rodrigo de la Serna, señorita. No lo puedo dedicar. Estoy acá hablando arriba de su cara mientras usted se hace la que piensa. Le mando un beso a Rodrigo de la Serna. Emi, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la Argentina. Está girando su burbuja. Tiempo. Cuatro letras para nombre y apellido. No hay pista, no hay nada, no me pida nada. Dígame un nombre y un apellido. Nada. Cero al as. Antonio Gazaya, señor. No sé si sabes quién es. Sí, sí, sí. La Nona. No, porque es muy joven usted, puede no saber. No, la Nona, la Nona. La Nona es mamá Cora, dice usted. La abuela. La abuela, claro. Ah, la Nona. Ah, la abuela. Ah, la Nona. ¿Qué tal, Pola? ¿Cómo le va? Bien, Leito. Buenas noches, bienvenido a la Argentina. Ahí tiene su burbuja. En realidad para todo el grupo, están cuidando los 500.000. Máxima Zorregueta. Correcto. Muy bien. Bien. Aldana, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Leo, buenas noches. Qué rayada estás hoy, Aldana. Sí. Ah, como siempre. Como siempre. Listo, ahí tiene. Nombre, apellido, burbuja. Ah, es Tini. Tini cuánto. No sé el apellido, pero es Tini. Ah, bueno, fundamental o no. No me parece a mí, no sé. O vamos a empezar a regalar guita. ¿Cómo es esto? Tini cuánto. No sé la primera con el apellido, pero sé que es Tini. Con S y termina con S y termina con L. Silencio el resto, no le van a sobrar los matos. Tini es tú ese, señorita. Qué linda. Tini, esto es el no al lugar. Mirá cómo te mira, Tini. Más difícil la canción. Por arriba del hombro, así. Claro, ¿cómo no te vas a poner mi apellido? Ay, yo voy a hacer una foto. Total, estoy tan bien escotada. Tengo el esternón como es Tini. Sí, mirále por el hombrito, eh. Hombrito, hombrito. Eh, ahí va, cómo le va. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Bien, Leo. Encantado de saludarla. Ahí sí tiene su burbuja. Es muy conocido. Es muy conocido. Es más, todavía está haciendo tiempo. Franco Armani. Franco Armani, el arquerazo de River. Nada, cada pelota que le llegaba, oye, tiraba al pit, así un poquito de tiempo. Pero bueno, bueno. Si yo hubiese sido el arquero de River, capaz que hacía lo mismo. Deja de llorar, deja de cumplir. Ya no puedo ver. Tanto que jode, Harry. Ay, el ritmo de juego nuestro. Ay, Gallardo nos pide ritmo, nos pide ritmo. Y lo cortaba, hermano. Fue a hacer el pit, se le la tiró, Pini. Y hizo tiempo, también. No quería mear. ¿Cómo están? Un poquito de fútbol del que nunca hablo. Bienvenidos a la bola Happy Hour, señores. Bueno, bola Happy Hour, estamos listos para jugar con Alan. Preparado Alan, 15.000 defiende también. Y dice así, tiempo, a ver qué le tocó. ¿Quién son? Uno es Papo. Sí. ¿Y el otro? Tiene que pegar los dos acá. No hay 10.000, no hay nada. Aquí es otro. Papo. ¿Con quién? Te vas a querer matar. El hijo. El hijo. El hijo no decirlo. El hijo no decirlo. No. Con DJ Dero, buscate un trabajo honesto. Le dijo Papo. ¿Te acordás? En lo de Nico. En la mesa Nico el sábado, le dijo, no, yo toco. Bueno, toca disco, vos ponés disco. Le dijo, buscate un trabajo honesto. Porque el DJ Dero decía, no, yo toco música. Bueno, toca la guitarra. Calle, buscate un trabajo honesto, le terminó diciendo a DJ Dero. Que hace lo suyo muy bien, por supuesto. Los dos, no pasa que en ese momento no era compatible. No, no era compatible. Harry, estoy hablando, ¿qué te pasa? Estás caliente por lo de Armani, jodete. Está curado, está curado. Sí, sí, sí. Ahora contento, Callardo. Me alegro mucho, de verdad. Connie, preparada, listo tiempo. Bob Marley. Sí, correcto. Y el cantante de Dread Maray. Sí, Dread Maray, correcto. A ver, Marley. Bueno, no me acuerdo el nombre de él. No, yo tampoco, no lo único, pero sé que es él. Claro, sí, el vocalista Dread Maray. Él es Dread Maray, en realidad. Claro, ah, bien. Que tiene esa canción tan hermosa que dice, otro día la cantamos. Sí, tantas tiene que no. No, 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 y qué hago con mi amor. Esa. Esa. Mariano Javier Castro. Ahí está. Un temazo, eh. Temazo, mal, mal. Bandaza, bandaza. Emi, preparado, listo tiempo. Después las canto todas. El que habla de los políticos, lo vi ayer justo. Igual. No puede haber, no, hay veda política. No, no lo puedo creer. Sí, lo vi ayer justo, a los dos los conozco. A los dos, me acuerdo. Igual. Vio que acá son nombre y apellido, no puede. No sé de quién me habla, porque estamos hablando de Babi Checopar y de Jorge Pizarro. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver? No es un político, Babi. No, 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 pero habla de los políticos. Ah, eso quiso decir, ah, perfecto, perfecto, ah, perfecto. Habla de todo Babi, pero sí, sí, mucho de política, obvio. Y Jorge Pizarro. El estudio Jorge Pizarro es este. El estudio 8 del Canal 9 lleva el nombre de Jorge Pizarro, una leyenda del canal. Eh, cada vez que... Segundita. Pola, preparado, tiempo. ¿Cómo me gusta cuando dice la segundita? Eh, la hija de Mirta, eh... No me den, denme nombre, no empiecen a darme gato. Parece mi tía Beta. Ese que se pinta el pelo. No me sale el nombre. Justamente, este juego es para saber nombres. Justamente. Justamente. Sandra Smith y Marcela Tiner. Ah, una lástima, no pudo ser. Eh, Aldana, tiempo para usted, happy hour en pantalla. ¡Qué momento! La verdad que es una cara como que chocó. Chocó de la cara compuesta. Chocó de 30 con el 60. Eh... Bien, por favor, la Barbie. La Barbie. Con Adriana Aguirre. Ay, menos mal que no dije el nombre. ¿Qué? Iba a decir cualquier cosa para la Barbie. Igual, igual, igual. Estaba compuesta, pobre, la Barbie y la Aguirre le habían puesto. Mirá, parece que están chocadas en la foto. Clau, preparada, listo, tiempo. Lilita Carrió. Hasta ahí va bien. Ay, cómo se llama esa mujer. ¿Eh? No me sale el nombre. Ah, Cecilia. ¿Qué Cecilia? No, pensé que era una actriz. ¿Qué Cecilia? La que salía con Fito Paez. Sí, ¿qué Cecilia? Es esa, pero ¿cómo se llama? Cecilia... La, 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 no me sale. Ah, igual. No, si van a soplar, se dirán todos. Sí, ya lo paso. Sí, se queda en cero directo, me voy a mi casa. Yo se acaba el programa. Cecilia Roth. Pero... La respuesta correcta. No se lo podemos dar. Tajantes, severos, transparentes, honestos. Ah, ya. Es otro programa. No somos nosotros. Ay, Guido, 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 Guido. Nosotros, pero... No, no, bien. Bien, señoras y señores. Bola de película, Marcela. Qué rico, el pochoclo, ¿dónde está? Bien, bienvenidos, señoras y señores. Esta es la bola de película. Seguimos defendiendo. Estamos en 365 mil pesos. Guarda, eh. Veo, les voy a decir algo. Los veo como, claro, venimos jugando en duplas todos estos días. Y yo veo que se ven encariñados. Y ahora están como sueltos. Y los veo con cara de tuje. Poquito. Esto puede ser que es una sensación que tengo yo. Un poquito. O sea, como que necesitan abrazarse, abracense, no tengo problema, después vuelven. Pero es viernes, se despiden, ya no vienen más. No nos vemos nunca más después de hoy. No. Yo sí, yo te veo todos los días, Leo. Bien, Paula. Te vi yo, te vi en la moto afuera del canal. Sí. Bien, me gustó. Bien. No, alguno puede venir algún día a un reemplazo, pero en principio juntos no nos vemos nunca más hasta el próximo viaje a Bariloche. Ah, genial. Así que disfrutemos esta bola de película sin tomarnos de la mano. Alan dice así. ¿Cuál de estas películas precuelas de la saga X-Men es la que estamos viendo? ¿Apocalipsis, primera generación o días del futuro pasado? Eh, no es lo que más me gusta X-Men, pero me parece que es días del futuro pasado. No, señor. No. La apocalipsis. Es la apocalipsis. Violeta Norre, la apocalipsis. Es la apocalipsis. Claro. Por eso lo digo. Se viene la apocalipsis. Era la respuesta correcta. Restamos 15.000. Lástima, Connie. A ver si defiende parte de estos 500.000 con la siguiente pregunta. ¿Qué animal está siendo hervido por despecho en una olla? Ya vienen las imágenes que vienen, ¿eh? De estas zonas antes. ¿Qué animal, acá, está siendo hervido por despecho en una olla en esta escena de atracción fatal? ¿Es un conejo, es una liebre o es un gato? ¿Un conejo? La famosa frase, esta te hirve el conejo. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Un aplauso tibio, medio pedorro, ¿no? Pero bueno, no importa. Bien. Hoy están con menos onda que con el lunes, no entiendo. ¿Qué pasó? Increíble. Están tan mal que lloran porque se van, no sé. ¿Cómo se llama? Sí, gracias, Harry. ¿Cómo se llama este personaje? Rosa, con nariz de elefante de la película Intensamente, Emi. Sí, se llama Buding, Badoo Badoo o Bing Bong. ¿Badoo Badoo? No, se llama Bing Bong, lamentablemente. Inside Out, es la película en inglés, se llamó acá Intensamente, que por supuesto, ¿usted no la vio? No, no, no la vi. Yo tampoco. Ay, qué lindo. Tampoco no le puedo. Veanla juntos. No, no veo películas animadas, Marcela, ya te lo dije 37 veces. Uh, no tenés que ver. No, ya vi Shrek en su momento y ya está, suficiente. ¿De qué trabajaba Sarah Connor, mi hermana, en la Yo Soy Culer, la primera película de esta famosa saga? Docente, camarero, secretaria. Pola, ¿de qué trabajaba Sarah Connor de Terminator, no? ¿Te acordás? Sí, me sé toda la película y no sabía de qué trabajaba. Ah, dale. Mal. Camarera. Bien, señor. Sí, sí. Correcto. Correcto, de camarera, muy bien. Ahora se estrena el jueves que viene, la otra. La otra, ¿otra Terminator más? Otra. Oh, no Terminator más al final. No, muy bueno. Vino Rambo, Vlad y ahora Terminator again. ¿Viste? ¿Cómo se llama? Terminator mil. No sé si la voy a ver. Bueno, la voy a ver igual. Voy cuando necesito comer pochoclos. ¿A quién? ¿Qué se pescaba en el barco que compra Forest Gump? ¿Sardinas, camarones o calamares? Aquí está el Teniente Dan, Teniente Dan, ¿cómo está? Saluda. Ay, qué estúpido. Sardinas. Sardinas. Señorita, usted no vio nada. Pero por favor, son los camarones, los shrimp, los boobarones. Por favor, ¿no vio Forest Gump? No. ¿Cómo no? Me sé la frase que dice... Están corriendo con los Beatles, juegan el ping-pong, le ponen la marca de la... Todo es... Forest Gump, Forest Gump. Eso, corre, Forest, corre y es lo único que me sé. Pero porque no vio la peli... ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué hago? Voy al gimnasio, salgo con mis amigas. Sí, listo, una hora y media. ¿Qué más? ¿Qué más? Salgo con mis amigas. ¿Cuánto puede salir con las amigas? Tres horas, listo. Cuatro y media van. Sí, duermo. Voy a la cancha, trabajo. Duerme ocho horas, dos horas y media. Va a la cancha, dos horas, catorce horas. No, más de dos horas de la cancha. Déjese, joder. Bueno, dieciséis. ¿Qué más? Duermo nueve horas. ¿Ya las conté? Ah, las contaste. Le sobran ocho, ya las conté. ¿Cómo ves gimnasio? Ah, y curso también. Ya conté todo, ya conté todo. Ve que le sobran ocho horas. ¿Cómo no va a ver una película de dos horas y media? No. ¿Gaby? No, no es indignado. Por favor, estoy indignado. Y eso es un solo día. No me diga que todos los días va a la cancha. No, no, no. No tiene novio. No. Y ahí está encima. Tengo tiempo libre para tener novio. Pabeando en Tinder a ver si pesca hoy. Ay, qué linda. Bueno, Lana, te voy a extrañar. Clau, preparada, listo, tiempo. ¿Con qué matan a los extraterrestres en esta película? ¿Con fuego, con música clásica o con agua? Mucho. Calculo. Jacky's Phoenix, hoy el Joker. ¿Cómo dice? Fuego. ¿Sabés qué no? Con agua. Con agua. Señales. Es una película estadounidense, ciencia ficción del año 2002. Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Bueno, Mirta, yo también. Bueno, con agua. Porque eran como los gremlins. Viste que les tirabas agua y... Se reproducían. Se reproducían. O si les daba de comer después las doce. Sí. Yo tenía el Loco Lope también que le daba de... ¿También le daban de comer y se reproducían? Era como un gremilin autóctono. Bueno, señoras y señores, llega. Ahora sí, Marcela, la bola musical. ¡Vamos! Todos a cantar. Bueno, Mejor de Noche. Este es el nombre de nuestro programa. Estamos defendiendo los 500. Ah, ahora sí. Ay, ahora sí, le gustó. ¿Cómo canto? Ay, ay, no sabés lo que me gusta cantar. Wanda Nara. Wanda Nara entra en todas las canciones. Ya lo expliqué, lo voy a cantar otro día. Ella es Wanda Nara. Todo, todo. Diminutivos. Para esta canción, todas canciones musicales que contienen diminutivos. O sea, una palabra en diminutivo. ¿Viste como cuando estás con un alefantino que te dice que hace Leito, Balancito, Leito? Hola, Alejandrito. Le digo yo también para no quedar mal. Le digo, Alejandrito. Le digo, ¿qué hace? Bueno. Son las jodas que hacemos con Alejandro. ¿Entendido? Entendido. Diminutivos. En este caso, una canción de Dividi 2. Hola, Fernandito. Te veo ahí. Diminutivos. Ese lunar que tiene Cielito Lindo junto a la boca, no se lo ves a nadie. Cielito Lindo, que a mí me toca. ¿Me repite, por favor? Ese lunar que tiene Cielito Lindo junto a la boca, a tu boca, no se lo ves a nadie. Cielito Lindo, que a mí me toca. Excelente. Muy bien. Bien defendido, bien defendido. No tiene que cantar, pero... Sí, sí. Ah, lo quiere cantar ahora. Ese lunar que tiene Cielito Lindo junto a tu boca, no se lo ves a nadie. Cielito Lindo que a mí me toca. Es un mariachi esto. Lo podés poner un poquito más fuerte en Harry ahora, ¿sabés? Grande. Bueno, listo, ya está. No se lo ves a nadie. Hay que tener tiempo para escucharlo. Se había traído la brompeta. Hay que tener tiempo para escucharlo. Coni, una canción de Abba. Basta, Harry. Una canción de Abba que se llama Chiquitita. Tiempo. Dedicada vos, Harry. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por si... Allá es... Viene bien, viene bien. Brillan por... Por si allá... No, 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 no. Por si allá no. Por si... Por si... A ver, las estrellas brillan por si... No, no se me ocurre. Lastimosamente, no se la puedo dar, poco recta. No. Cantásela, Abba. Chiquitita, no hay que llorar. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por ti allá en lo alto. No, no, ni idea. No sé la versión en inglés, en castellano. No, en inglés también las hablo. 40 centímetros. En inglés también las... Chiquitita. Bueno, no hagamos más alusiones a Harry porque se va a pudrir esto, ¿ok? Sí. Emi, preparado, listo, tiempo. Usted que es el gran cantante del grupo. Así. Ricky Martin, la mordidita. Llegó la fiesta, patuvo quita, toda la noche, todito el día. Bien, perfecto. Vamos. ¿La quiere cantar con Ricky o solo? Con Ricky, como sea. A ver, al unísono. Ricky y Emi. Un, dos, tres, va. Se va a fiesta, con tu boquita, toda la noche, todito el día. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La mordidita, que la marea, está picadita. ¡Ay, ay, ay! Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. ¡Vamos! Con tres renglones hacemos una canción. ¿Viste? La mordidita de tu boquita. Tobanco a muerte a Ricky, pero la mordidita de tu boquita. Después nos quejamos de Sabina o de Alejandro Sanz. Es verdad. No tienen un escribí. Luis Fonsi con Daddy Yankee, The Boss, hacen Despacito. Despacito. No, pasito a pasito. Suave, suavecito. Eh, nos vamos, meneando. No. Vengo, vengo. Nos vamos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa despreza, me caeré malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabe yo. Uy. Ah, te fuiste en Fade Away. No sonó mucho en la radio, igual, pasito. No, con nada. María Elena Walsh hace una canción que se llama Manuelita. También con sus divinitivos. Manuelita, ¿dónde vas? ¿Con tu viaje? No. ¿Con tu traje? Sí. Eh, C. No. ¿De Manuelita? ¿De qué me dijo? De. ¿De qué me dijo? Manuelita, porque no la escuché. ¿De qué me dijo? Manuelita. De Manuelita. No, pide bien. Manuelita, ¿dónde vas? ¿Con tu traje de...? ¿Con tu traje de...? Eh, eh... Me había dicho algo. Sí, de Manuelita. De Manuelita. Ah, no, no. No, 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 no. Sería muy feo que María Elena hubiese repetido. Me llevé infantil a marzo. ¿Cómo? Me llevé infantiles a marzo. No, se llevó todo infantiles, cine, canto, todo. Venga, caco. Salvo la cancha de San Lorenzo. Salvo. ¡Incorrecto, señorita, descuenta! ¡Manuelita, ¿dónde vas? ¡Con tu traje de maraguita! ¡Y tu paso tan audaz! ¿Cuántas centímetros? ¡Manuelita, una vez enamoró! ¡Manuelita, la tortuga de Pehuajó! ¡Ay, qué mona! Que la última vez que fui a Pehuajó a ver a mi amigo Panchito Estela, ya estaba para una pinturita la Manuelita. ¿Sí? Estaba así parada en la ruta. ¿La chapa y pintura? Eh, ya te necesitaba un refill hace rato. No sé si le habrán hecho un refill de pintura, pero bueno, un beso grande a toda la gente de Pehuajó. Clau, preparado, listo, tiempo. Tiempo, la factoría, yo soy tu gatita. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita. ¡Sí, señorita, correcto! Dedicado a la gatita, Andrea Riboyra, la esposa de Walter Mario Queijero, que es fan de esta canción. Y la baile y la canta como nadie. Soy tu gatita, tu gatita, así que explota como dinamita. Soy gata y araña, araña ve el corazón. Lamento, lamento, el último cumpleaños no haber hecho la fiesta solo para ver bailar a la gatita de Queijero. Este tema. Lo vale todo. Bueno, ¿cómo subimos las madres? Estamos en 260.000 pesos, che. Ya redujeron casi a la mitad los 500.000 otorgados al principio del programa. Tenemos pocas pulgas hoy. Atentos que pueden venir, pueden sumar un poco con la bola máxima velocidad y van a restar con la bola negra, indefectiblemente. Son dos bolas que ya les aseguro que van a estar. Señoras y señores, llega la bola Zoom. Buen trabajo, cámaras. Gracias, Bredstone. La bola Zoom contiene... Ay, para que me aprieta Marcelo. Ahí está. Alan, preparado, listo, tiempo. El Zoom es más intermedio, sin pistas, por 15.000 defendidos. Una abrochadora. Claro que sí, correcto. Ay, qué canchero. Qué rápido. Connie, todo suyo, qué velocidad. Ahí está la abrochadora. Vamos con Connie. A ver, Connie. ¿Qué son, Connie? ¿Qué? ¿Qué son, Connie? Barrilete. Sí, correcto. Nadie más a veces que es Barrilete, que bueno, ya no está con nosotros, pero bueno. Hoy no está. Se tomó el fin de semana, ¿viste? Vino, sacó dos tres fotos y se fue. Escuchame, qué bueno, qué buen juego, ¿no? A ver, acá, donde ya le damos resuelto al participante la respuesta. Es un juego extraordinario. ¿Por qué no vendemos este formato? Sería re exitoso, Kueler. La gente ya viene y ya sabe lo que tiene que responder. Dice, acá todos ganan, se llama el programa, el formato. Amé. Todos ganan, es una pirinola, donde si todos ponen, todos ganan. Perfecto. Bueno, considérenlo como un regalo, moco nuestro, así que seguimos viaje. La número tres para Emi. Y dice, Emi, a ver, este zoom. ¿Un telescopio es? ¿Telescopio? Microscopio, digo. Sí, correcto. Ahora sí. Muy bien defendido. Seguimos viaje. Ya se me matan. Pola, preparado, listo, zoom en el aire, tiempo. Los palos de bowling. ¿Los? Los palos de bowling. Palos de bowling, correcto. ¡Esta! Aldana, tiempo. A ver. A ver, Aldanita, ¿qué tenemos ahí en el zoom? Eh, una paleta. ¿Una? Paleta. Paleta de gozo. De pal... Sí, correcto. Chupetín, chupete, paleta, paleta, chupeta. Paleta, chupeta. La de la chilindrina sería. Eso. Perfecto, muy bien. Excelente. Parece una llave... Una llave. Una francesa, algo de eso. Es un compás. ¡Ah! Mirá. Y al compás del tamborín, tirirín, tirirín, tirirín. Bueno, es un compás de colegio, secundaria. Señores y señores, llega para seguir sumando, manteniendo este importe, que por ahora es la mitad. No está nada mal, chicos, no está nada mal porque están en los órdenes normales por la batería de juegos que hemos hecho. Bienvenida a la bola, quema ropa y dice... ¡Vamos! Bola, quema ropa, preparados, tiempo para jugar con Alan, que defiende 15.000, divididos en tres preguntas. Bien. Vamos a jugar con Brigada A. ¿Qué colores tiene la furgoneta de la brigada? Es negra con rojo. Sí, señor, correcto. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Quién es el cerebro de la banda? Aníbal. Sí, correcto. ¡Excelente! ¿Y a qué le tiene miedo Mario Baracus? A los helicópteros. ¿A volar? Sí, muy bien. ¡Excelente! Mario Baracus. Ese corte de pelo marcó una época, ¿no? Corte de pelo Mario Baracus. Terrible. Es un punk violento. Un escobillón en el medio. 40 centímetros. Yo lo tengo hecho hoy, pero... Coni, ¿preparada? Sí. Vamos a jugar con Facundo Quiroga, que vos me decías que sos re fan. Sí, basta. ¿En qué provincia, o qué provincia, perdón, gobernó Facundo Quiroga? ¿Entre Ríos? No, los Ríos. Ah. Los Ríos. De hecho, cuando aparece Carlos con sus patillas, era como Facundo Quiroga nuevo. Claro. Reencarnación. Emulaba la reencarnación de los Ríos. ¿Qué apodo recibió Facundo Quiroga? ¿Le decían Facu? Ay, no me acuerdo. El tigre de los llanos. Ah, el tigre. Mirá si te iban a decir Facu. El tipo era un caudillo, que decía, hola, Facu. Le metían dos cuchillazos. El tigre de los llanos, viste. El tipo ya venía con huevo. Los tigres, la tigresa cuña del antiplanetario. ¿Qué adversario político escribió su biografía? La biografía de Facundo Quiroga fue escrita por otro grosso, por otro prócer. ¿Quién fue? Pero era un adversario político. No, ni idea. Estaba en sus antípodas. Domingo, Jautino o Sarmiento. Ah, Sarmiento. Bien. Le mando un beso grande. Sí, lo he visto en la primaria y ya me olvidé de todo. Facundo Quiroga. Emi. Sí, vamos. Delpo. Juan Martín del Potro. Vamos. Lo mira y le hace la primera pregunta. ¿A qué gran jugador venció en la final del US Open 2009? Federico. Vamos, vamos. ¿Qué famosa modelo y actriz es su actual pareja? Lo vi el otro día. Pará. Jujuy. Sí, correcto. Vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tres fáciles de Juan Martín. Sí. Pola, María Elena Walsh, que se ve que nos quedó de la canción. Es un programa que... Es un programa que le gusta. Hay alguien en la producción, que no sé quién es, por lo menos me dijeron, que es como fan de María Elena Walsh. Porque está en todas las preguntas. ¿Vos viste? Todos. El Horáculo, Sandra Hula. ¿Pero qué les pasa? Cultura. ¿No tuvieron infancia o la tuvieron todas con María Elena y la quieren poner acá? Ah, la quieren poner ahora acá porque si no, en la casa no pueden. Ah, con razón. Entonces vuelcan todo el fanatismo de María Elena acá. Ajá. Yo voy a venir un día a hablar de Ginóbil y todo el programa. Ay, qué momento. Ya lo hacés, me dicen. Bien, perfecto. Cuéntales el léxico. Gracias, Fabri. Como estuvimos con Fabri, el otro día arrancamos de nevera de nuevo. Muy bien. En el reino del revés, como dice María Elena Walsh, ¿qué se desplaza el pez? ¿Cómo se desplaza el pez? Habla bien, Leonardo. ¿Cómo se desplaza? ¿Cómo dice que se desplaza? ¿Cómo? No sé. Volando, vuela, volando. Ah. En la canción para tomar el té, ¿de qué material es la tetera? No sé, de porcelana. Sí, correcto. Muy bien. No sabía, pero dedujo. ¿De qué va a ser? Y sí. No, va a ser de papel. ¿Qué hortaliza era una reina según su canción? No sé, una lechuga. Más que hortaliza, diría un tubérculo. Una batata. Sí, no tuvo infancia, vuela. También califica como hortaliza, me dice el oráculo. Bueno, está bien, hortaliza. Era un tubérculo porque está bajo la tierra la batata. Como la papa. Batata. Aldana, preparada, listo, tiempo para jugar con Fabiana Cantillo. Podés llegar a saber bastante, Fabiana. A ver. Dale. ¿Qué grupo musical integró junto a Pipo Chipolati? Ah. No me salí. Los Twists. Eso. ¿Qué vínculo la une a Patricia Bullrich? Es familiar ella. Sí, claro, pero qué vínculo. ¿La sobrina? La sobrina no. Está muy contenta Bullrich. Son primas. Sí. Bueno, algo parecido. Era familiar. Sí. También hay gaseosa familiar de 2 litros 25. No, qué sé yo. ¿Quién compuso su mayor hit titulado Mi Enfermedad? No lo compuso ella. ¿Charlie García o Fito? Estoy entre los dos. Andrés Calamaro. Nada que ver. ¡Ay, Calamaro! Gracias, Álvaro. Muy amable. Julio Cortázar es la foto para la señorita Chula. ¿Qué famoso libro de cuentos de Julio Cortázar tiene nombre de figura geométrica? De figura geométrica. Geométrica. Octaedro. Ni de él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la protagonista de Rayuela, su novela más célebre? Voy a decir esto y me van a odiar, pero no me gustó para nada Rayuela. Bueno, ¿por qué? ¿No son gustos? Bueno, gustarle. La Maga es la protagonista de la Rayuela. Que a usted no le gustó, que no lo recuerda. Vomitaban conejos. ¿Eh? Vomitaba conejos. Y bueno, pero eso no es una novela. ¿Se acuerda de ese nombre? Es ficción. Es ficción. Bueno, hay gente que come conejos también, lamentablemente. ¿En qué década del siglo XX falleció en la ciudad de París Julio Cortázar? No sé. ¿No sabe? ¿Tiene una década total? ¿Por ahí? Del 70. 80. No estuvo tan lejos. 80. Bueno, señores, hasta aquí la bola quemarropa. ¿Reduce el monto a cuánto, Marcelita? 190.000 pesos. Excelente. Llega ahora para seguir defendiendo los 500.000. La bola a escondida. Escondida, preparado, listo, tiempo. ¿Qué objeto para el rostro está escondido? Máscara. Correcto. ¡Bravo! Bien. Coni, la pregunta es, ¿qué mala situación financiera está escondida? Mala situación financiera. Quiebra. ¿Correcto? ¡Vamos! Muy bien. ¿Qué sustancia orgánica, Emi? Grasa. Grasa. De nada. Sí. ¿Qué ser vivo está escondido? Víbora. ¿Cómo? Víbora. Correcto. No digas. Veo gente tocándose los senos izquierdos. Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. Está loco, Jardín. ¿Por qué motivo le da, le da...? Es por galleta. Dicen eso, pero la víbora no sabe eso. Somos nosotros los humanos los que le dijimos a la pobre víbora. Ay, la víbora no está cenando. Pero bueno, usted toquese, toquese el seno igual. No, no, gracias. ¿Qué adjetivo masculino? Adjetivo masculino. Más malo nos va a ir. ¿Brota? ¿Cómo? Barato, señorita. Barato. Adjetivo masculino, barato. ¿Qué tipo de precipitación, chula? Diluvio. Correcto, señorita, muy bien. Hemos bajado, hemos descendido hasta acá, 160.000 pesos. No obstante, ahora llega la bola que les puede sumar. Esta es la máxima velocidad. Bienvenido. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Bien, bola máxima velocidad. Vamos a jugar para sumar. En este caso, sí que esto es una muy buena oportunidad. Va a ser la única durante todo el programa en la que puedan sumar. ¿Entendido? Bien. Bien, comenzamos de acá para allá, en rueda, comienza Alan. Minuto 30, va a aparecer en pantalla todo lo que tenemos, hasta 50.000 pesos es lo máximo que pueden llegar a juntar. Minuto 30 en el aire, 3, 2, 1. Y dice, ¿qué provincia argentina del norte tiene forma de zapato? Jujuy. Correcto. ¿En qué país fue embajador Martín Lustó? Estados Unidos. Correcto. ¿Cuál es la provincia con menor cantidad de población de la Argentina? Ushuaia. ¿Provincia? Tierra del Fuego. Correcto. ¿Cuál es el resultado de sumar? 444 más 555. 999. Sí, señor. ¿A qué supervillano interpretó Joaquin Phoenix en el cine? Paso. El Guasón. ¿Qué jugador uruguayo mordió a un rival en el 2014? En el Mundial. Luis Suárez. ¿Qué actor chileno es la actual pareja de la China Suárez? Vicuña, Benjamín Vicuña. Correcto. ¿Al seleccionado nacional de qué deporte se lo llama Las Leonas? De hockey. Correcto. ¿A qué actual jugador de boca apodan el Apache? Tevez. Tevez. Bien. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? Sudáfrica. ¿Cómo se llama la hermana del actor Tomás Fonsi? Ah, la hermana es, ¿no? Sí, claro. Dolores Fonsi. ¿Quién es el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? La Reta. La Reta, correcto. ¿En qué continente, o a qué continente, perdón, pertenece geográficamente a Gran Británia? Bien. ¿A qué industria del espectáculo están relacionados directamente los premios Cóndor? Hollywood. Al cine nacional Cóndor. ¿Cuál es el lago navegable que está a mayor altura sobre el nivel del mar? Pacífico. El lago, lago. Pero por favor. Pacífico, ¿qué es eso? Me quedan dos segundos. Me dicen Pacífico, les dimos premios nacionales Cóndor, me dicen Hollywood. No los conozco. Es viernes, Leo. ¿Qué es esta otra aguasón? ¿Qué es la ciudad inundada con la cara de aguasón? Es que me quedan dos segundos. Me quedan dos segundos, por eso. Perdón. Perdón. Perdón, gracias a Dios por estas lágrimas. Ay, ay, ay. Ay, cómo me hacen sufrir. Bueno, señoras y señores, estamos listos para jugar por nada. ¿Cuántos sumaron al final? 20.000 pesos. Haceme la cuenta, Marcela. 180.000 pesos. Bien, excelente. Bueno, para la pobreza que había, sumamos 20.000. ¿Qué más quieren, chicos? Manos los puedo ayudar. Bienvenida para seguir restando, para seguir defendiendo ahora la bola viajera. ¡Vamos! ¡Vuela, vuela! No te hace fuerte equipaje. ¡Vuela, vuela! Preparados, listos para la bola viajera, seguimos defendiendo de a 15.000. Arrancamos de manera individual con Alan, ahora con 180.000 en el pozo. Y dice, de estas banderas africanas, ¿cuál es la de Cabo Verde? Me jodé. A, B o C. Me parece que es la C. No la sabe. No. Es la A. La A es Cabo Verde. La C es de Gambia y la OTA de Chad. De estas termas entrerrianas, Connie, ¿cuál es la de Villa Elisa? La A. Incorrecto. Villa Elisa es la B. Ah. Usted eligió Federación. Y después estaba Colón y Unión de Santa Fe. Sí. Sí. Una risa tardía paga, que no... Una risa tardía paga, que ya sé que... O sea... Está bien, les pagan por la risa. Está bien. No es que me quieren. No, les pagan por la risa. Y sí. De estos árboles nativos, ¿cuál es de Chile? Sí, sí, Chile de L. Calitris, abeto o bellotto. Bellotto. Bellotto del Sur. Claro que sí, con bellotto. ¡Bravo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, loco, qué bello! ¡Qué bellotto, eh! Está bueno, es lindo, es lindo, todo lindo. Pola, preparado, listo tiempo. De estos platos, ¿cuál es de la gastronomía cubana? ¿Chatinos, raclete o fried rice? Fried rice. No, señor. El fried rice es de Nigeria. Los chatinos son tostos. Son los famosos también conocidos como los tostones cubanos. Mirá, tú querés arroz con habichuela, pero lo querés con tostones. Ellos le ponen arroz a todo. Claro. Le ponen arroz a todo, pero no. Sí, parecen milangas desde acá, pero no, son tostones. Le ponen, ¿qué me decías? Arroz a todo. Le ponen arroz a todo los cubanos. Sí, pero es cubano y también puertorriqueño, que se llama ropa vieja. Arroz con habichuela, o sea, con portos negros, arroz. Sí, el arroz acompaña a todo. Claro. Pero bueno, no pudo ser. ¿Cuál de estos obeliscos está en Francia, Aldana? ¿A, B o C? ¿El C? Sí, señorita, correcto. ¡Vamos! ¡Me toqué una! Gracias, Aldana, muy bien. Gracias, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas municipalidades, chula, es la de Paraná? ¿Estás cansada, Marcela? No, ¿por qué? No, Paraná. ¡Ves que bobo! La B. La B, y la respuesta es correctísima. Muy bien. Un beso grande a todos Paraná, los lenguas verdes. Señoras y señores, tenemos en este momento 135.000 pesos. Sí, señor. Me voy a llamar y nos metemos con el primer caso de opción. Mirá lo que es esa caripela. Mirá lo que es, vení. Esos pirinchos que tiene. Un añito castrado, 7 kilos de pura energía. Espero una familia que lo quiera para siempre. ¿Estás interesado en adoptarlo a Benito? Bueno, allí tenés los contactos de Proyecto Ocicos. ¡Qué lindo que es Benito! Mirá. Es hermoso eso. Esos barbichos. Te parecía la tuya, ¿eh? Sí, sí. Yo retenía un barbicho. Pero bueno, ya sería como el octavo perro. Hace rato. Necesito perros acá, Ferbo. Dale, tráeme. Hace rato que no tengo uno en la mano. Está bien. Yo te lo hago ahí. ¿No das? Bueno, le entregamos todo pipí, cucú, 08. Todo listo, ¿eh? Desparasitado, vacunado. Todo para entregar, pero adopción súper responsable y con mucha precaución y responsabilidad para que sea el adoptante. Tenemos tránsito de adopción para Rubio, que está en pantalla. Este es Rubio. Un gatito maravilloso que tiene un año de edad. Fue tirado de un auto el viernes pasado en Barracas. Mirá qué buena onda, ¿no? Si te ocurre tirar un gato por el... Yo te haría lo mismo al que lo tiró. De verdad. Así. No me jodás. Ojo por ojo. Ah, tiraste el gato. ¿Te crees que le gustó? No, el gato cae bien parado, de haber dicho el gilazo este. Y lo tiró. Sí. Ah, qué virtud. Y lo abandonó, por supuesto, ¿no? Así que alguien lo rescató, está en tránsito. Y ese alguien es Gabriela, que tiene este celular, que es el 6489-0966. Y donde, por supuesto, le van a hacer todas las medidas, vacunarlo, castrarlo. No sé si está castrado, aparentemente no. Desparasitarlo y demás. No se sabe. Para que pueda también ser entregado en adopción este pobre bebé que no tenía nada que ver y fue arrojado de un auto. Ayuda urgente. Este siguiente caso para el refugio San Expedito, que es el que está en pantalla. Es un refugio que está en Granburg, que lo maneja una señora mayor, que se llama Alicia, que es una divinura, que labura un montón. Y que tiene 39 perros y gatos, que son los que estás viendo. Los perritos están sobre la tierra. Cuando llueve es un barrial, obviamente. Pero bueno, es lo que puede y es lo que tiene. Lo que no le falta es amor. Están todos con su tapadito, alimentados lo más que se puede y demás. Pero siempre hay necesidades. Así que tomamos todo tipo de colaboración. Son alimentos, medicamentos, correas, colchas. Por supuesto, panes de pasto, baldosas, maderas, lo que pueda ser y que calce como para que esto no sea un barrial cada vez que llueve y los perritos estén más sequitos y más contentos y demás. Así que sería fantástico que alguno nos diera una mano. Yo sugiero, lo más lindo que le puede dar a un perro en esa situación, panes de pasto. No sé quién labura con el pasto, quién tiene para sembrar. Se tardaría mucho porque lo van a pisotear todo el tiempo. Así que sería una colocación de un día con el pasto. Digo yo, me estoy metiendo donde nadie me llamó. Pero se me ocurre que sería hermoso llenar ese lugar de pasto. Así que si alguien labura con esto y nos puede ofrecer, qué sé yo, X cantidad de metros cuadrados de pasto, sería una alegría fantástica para Alicia y todos sus perritos. Siguiente caso. Se perdió Limón. Es este que estás viendo en pantalla. En la noche del 17 de octubre, en Tusaigón Norte, en Bacayay y Goyá, gris y blanco como estás viendo. Tiene un collarcito rojo. Su familia le está, por supuesto, extrañándolo y desesperados buscándolo. Otro gatito perdido, lamentablemente. Recuerden siempre poner los collares, lo digo infinita cantidad de veces, porque es infinita las veces que lo digo, pero sí, hay que ponerle collar. Pensás que nunca se te va a perder tu perrito, tu gatito, después se pierden. Y es una ayuda muy útil saber a dónde llamar. Y por último, no, ya estamos. No, sí, tengo un tránsito urgente, que es este que estás viendo acá. Mirá. Esta perrita tuvo 10 cachorritos la semana pasada. Se resguardan detrás de una casilla donde están ahí trabajando obreros sobre la vía del tren. Esto es en la calle Rivadavia, en Los Polvorines. Algunos vecinos se acercan a darle de comer, como estás viendo en la imagen, y le dejan un tarrito con agua y demás. Pero, como siempre digo, y frase robada de mi amigo Bus de Rosa, esto es como medio compasión a medias, porque está bueno, le llevas comida, le llevas eso, pero lo que estos perritos necesitan es un hogar, calentito, una atención veterinaria, medicamentos, son muy chiquitos, la perra también, son muchos, y de esto hay miles y miles y miles y miles y miles en todo el país. Miles, no, millones de perros en situación de calle, porque no hay en este país un plan nacional de castración. Y lo más gracioso de todo esto es que, no voy a dar nombres, bueno, la idea es que podamos darle tránsito y demás a todos estos perritos y adopciones, por supuesto, tránsito y o adopciones, para que se cumplan los 45 días del destete, para poder después darlos en adopción y demás. Lo que te decía para cerrar el Pocas Pulgas de hoy es que es algo que este país no lo quiere entender, es una cuestión de verdad de voluntad política, donde he ido cara a cara a hablar con muchos políticos con los cuales no voy a dar el nombre, para plantearles esta idea, para decirles, mirá, no hay un plan de castración nacional, con una baja de línea orgánica, que sirva para todos, que no haga el de un municipio una cosa y el de una provincia otra cosa, que sea unánime y que nos lleve años, pero que podamos con todo lo que hay aislado, porque hay muchos municipios que laburan bien, poder hacer algo a nivel nacional, para tratar de bajar esa población de 20 millones de perros que hay castrados. ¿Por qué? Porque después pasa esto, 10 cachorritos. ¿Por qué? Porque la perrita estaba en la calle, otro perrito la montó, estaban en celo, 10 cachorritos, 10 cachorritos. Y así seguimos y no para nunca la población, y ese es el gran problema, los refugios no dan abasto y nadie da abasto. Ojalá algún día demos con alguien que le importen de verdad los animales y que pueda hacer esto para que un país serio que cuide bien a sus animales, también se cuide bien a sí mismo. Este es el ideal, beso, gracias, nos vemos a la vuelta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Cómo se va a dar un bloque con la abuela negra? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡No van a echar! ¡Se va a enterar Diego Toni! ¡Terminara! ¡La Focalipsis! ¡La abuela negra! ¿Qué quieren que haga? Tienen 135.000 pesos y si contesta mal, el que conteste mal, encima baja la mitad. ¡Aquí que le cae! ¡Ay, no! Aldana va a tirar la abuela negra. Ahí está, Aldana, por favor, a la cuenta de 3, 2, 1 y dice... ¡Ay, ¿podés creer, Marcela? No, yo no lo puedo creer, es una maldad, una maldad. ¿A cuánto van a reducir si pierden, Marcela? 37.500 pesos. Perfecto. Que no está mal, pero... Pero, ¿y a dónde me puedo anotar para participar del programa, Marcelita? En Twitter e Instagram, arroba mdn-c9, en el Facebook, Mejor de Noche, el WhatsApp, 1154-171909, el mail, mejordenoche, arroba cuarzo.com, el Instagram de Pocas Pulgas, si lo quieren saber, arroba pocaspulgas, guión, bajo C9, y las redes de Culeroconor, arroba soy Leo Montero. Es personal esto. Es personal, ya le tocó otra vez. ¿Tres veces? ¿Tres veces a la semana? Me había olvidado, Alan, dispensame. No, son cuatro. Negro el 2, bola negra, pasen, mirá, ya que están, porque no quiero tener problemas. Así, mirá, así como me la pasa, mirá. Lebrón, tomá. ¡Ay, ay, ay! 135, miro la mitad, el resto, gracias, Fabri, de espaldas, por favor, porque no lo pueden ni mirar ni ayudar, de espaldas, Connie, de espaldas, de espaldas, no, Connie, así, de Coté, ahí está, allá, Connie, muy bien, y chula también. Nadie tiene que estar mirando a este hermoso muchacho que se llama Alan y que tiene en la bola negra esta pregunta. 135.000 defendiendo en el pozo, si usted contesta bien, lo salva, si usted falla, reduce a la mitad. ¿En qué país surgió la ola Al-Yu, transformándolo en una potencia cultural en el mundo? ¿De qué estamos hablando ahora, Colón? En Filipinas, Vietnam, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Japón, China, Camboya o Sri Lanka. Me jodé. La ola Hallyu. Camboya. El señorito dijo, Camboya, si falla va a caer el pozo a 67.500 pesos y será el que juegue uno de ustedes con la última bola de la noche. Alan, tu respuesta para el grupo es... Incorrecto. Corea del Sur es la respuesta correcta. La ola Hallyu o uola coreana es una denominación proveniente coreano de Hang-Ho. Hang-Ha. Que al llevarse al alfabeto romano se describe como Hallyu. Este término nombra el fenómeno de la creciente popularidad de la cultura contemporánea de Corea del Sur en el resto del mundo. ¿Vos estás en tu casa y no entendiste nada? Yo tampoco. No sé de qué carajo estamos hablando con vecinos Hallyu. Solo el oráculo se le ocurre poner esta porquería de pregunta. Te pido mil disculpas. Esto es real, esto es todo, pero no entendemos de lo que estamos hablando. Pero no era Corea del Sur, era Camboya. ¿Listo? ¿Preparado? No, al revés. Bueno, era así. No era Camboya, era Corea. Señoras y señores, ya gira en las manos de Fernando Carlos Boninen. El hombre casi sin apellido. El dinero no es todo, pero con Mayuda. El dinero no es todo, con Mayuda. Esta es la última bola de la noche por 67.500 pesos, señores y señores. Que es el que le caiga, la juega y listo. Se clava un pleno o la mitad de la mitad. Y nos vamos todos a casa a dormir. Upa, upa. Paro. Colorado, el 7, Chula, festeja. Vamos, Chula. Le ha tocado a Chula jugar por estos 67.500 pesos. Así que a partir de este momento la dejamos en soledad. A todos les agradezco por haber venido. Chau, chau, adiós. Nos vemos en otra comunidad. Gracias Alan, gracias Connie, gracias Semi, gracias Pola, gracias Aldana. Me quedo con Chula. Chula, ¿la pasaste bien? Hermoso. Hermoso, ¿no? Saludos a los compañeros, bien. Se van todos, listos. La paso bien, perfecto. A nosotros también, ¿eh? Muy linda semana, en duplas y todo. Divino. Bueno, lo mejor de lo mejor de lo mejor para vos. La última pregunta dice... ¿Qué país llama a Aguinaldo a un género de la música folclórica vinculado a las fiestas del mes de diciembre? ¿Qué? Casualmente es el Aguinaldo. ¿Eh? En diciembre y en junio. Chile, Guatemala, Costa Rica, Panamá. México, Nicaragua, El Salvador, Perú. Honduras, Venezuela, Paraguay o Bolivia. ¿Se puede reducir acá? Sí, claro. Acá podés hacer lo que vos quieras. Bueno, reduzco una vez. Una vez, entonces, seis opciones para la mitad de este monto inicial. Te queda así. Guatemala, Panamá, Nicaragua, Perú, Venezuela, Bolivia por 33.750 pesos. La verdad que no sé, pero... Bolivia. No sabemos de dónde, pero vendrá. Bolivia es la respuesta elegida. No quiero reducir más porque si no se le va el monto y tampoco lo sabe. Supongo. ¿Qué país llama a Aguinaldo un género de la música folclórica vinculado a las fiestas del mes de diciembre? 33.750 pesos pueden ser suyos. Su respuesta, Bolivia, al país que se llama a Aguinaldo. No casualmente, también se le llama a Aguinaldo porque se entrega en diciembre y junio el salario, sino porque aquí, en este país, es un género de música folclórica. Su respuesta, Bolivia es incorrecto. ¡Fadero chula! Dicho país no es otro que Venezuela que tiene este género. Señoras y señores, se viene Viviana Canosa y nada personal con toda la actualidad política, lo que se pueda, supongo, hablar o no, con respecto a las elecciones. Y el domingo, gran transmisión también de la pantalla del 9 con la cobertura de las elecciones. Así que felicidades para todos, buen fin de semana. Friday, I'm in love. Volvemos el lunes, 21.50. ¡Adiós!